¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, ya estamos otra vez en nuestro rincuacito para prepararles estos ricos platos, como siempre, amigos. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Vitalia Ceballos, con cariño como siempre, Vita Ceballos. Aquí también mi ayudante ya está listo. Sí, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a hacer un rico plato, un chero del cono sur. Exactamente. Hoy vamos a hacer un rico plato, pero esto del cono sur, ya un poquito de variación tiene, entonces, como siempre, a nuestro gusto. En primer lugar, también queremos siempre saludar a nuestros auspiciadores, a la empresa Macor, que está en cuestión de electrodomésticos y los que se ocupan de nuestra vestimenta, telas Berito, Boutique de Bito. Y también ya tenemos ahora otro especial de nuevo más, en cuestión de joyas, que estamos con la mejor joya, mire que las joyas, los aretes, para este carnaval, para toda la mujer, ya le vamos a estar pasando los contactos. Y empezamos de esta manera. Hoy vamos a preparar un rico puchero, pero un poquito más diferente, lo que es estilo A, todo cono sur, o mayor alto, más allá, siempre se prepara este a base de cordero, o corderito, o cabrito, como estuvimos hablando ya la anterior vez. Entonces, son otra variación, y para eso vamos a necesitar, acá tenemos ya, mire, cordero, igual arroz, papa, repollo, ají amarillo, que no pueden faltar. En este plato no es necesario utilizar chuño, el que sí gusta, un chulito puede utilizar. En este puchero se utiliza quesillo, podría ser quesillo o queso de cabra, o mayormente el alcohólico se consume. Acá no podemos conseguir queso de cabra, pero vamos a utilizar un quesillo. Entonces, empezamos de esta manera, y lo primero que vamos a ponernos a lavar las manos, y las manos por si acaso ya están jabonadas y todas, simplemente es un toque enfragadita y secarse. En esta oportunidad también voy a tener invitadas que nos van a acompañar. Tengo dos invitadas, esperemos que ya lleguen pronto, para que podamos cocinar este rico plato. Ya verán, enseguida estamos con las invitadas. Bueno, ya lo tengo bien cortadito esto, mire, lo estoy lavando, ahora sí lo vamos a colocar directamente a cocer, ya tenemos una ollita que está caliente. Ahí está, a ollita caliente, lo vamos a colocar, a cocer eso. Bueno, como ha empezado llover, nuestros plantas están una maravilla. Miren, se acuerdan que plantamos hasta maíz, pero por tiempo se secó. Ahora sí vamos a sacar un pimentoncito, pimentón, vamos a ir a cocinar. Pucharito a nuestro gusto, miren, nuestras plantas ya están, guayaba también ya están grandes sus frutos, no sé cuándo va a dar. Allá al fondo sí, una maravilla está el ají, ahí papa. Están bonitas, muy bonitas las plantas. Bueno, ya tenemos, mire, voy a poner yo pimentón, zanahoria, cebolla y unas pimentitas negras. Es pimentitas dulces, para que le den un poquito de sabor a nuestro corderito que está cociendo. Y lo demás casi ya saben, muy prácticos. Esta vez ahora sí lo presentamos a nuestro acompañante que nos acompañará en esta oportunidad. Luz. Bueno, Luz, ¿cómo estás? Ahí te se vino mi hija, hoy me acompañará. Luz, ya conoce a muchos de ustedes. Esta vez nos acompaña cocinando estos ricos picheros. Luz, ya, bueno, te, esa vez tú me lo cocinas. Luz, ya saben todos que yo cocino, ahora yo te voy a mirar cómo cocinas. Bueno, pues es un gusto volver a participar en uno de los videos de Inomaya, que hace casi tres años hicimos, que es la tucumana. Tucumana, sí. Muy deliciosa la tucumana. Y ahora pues vamos a hacer un delicioso cuchero del Pono Sur. Así que espero que les guste y les invitamos a que compartan este video y que pues imite el platito que vamos a hacer. Claro que sí. Hay muchos que se van a preguntar, ¿dónde es Cono Sur? Cono Sur es parte de Cochabamba, está ubicado en Traiquile, Misquitotora. Hay muchos lugares más que Tintín, por ejemplo. Hay muchas comunidades que donde se prepara especialmente este plato en carnaval. como decía don Rolando, con carne en cabrito, ¿no? Bueno, ya como vieron, aquí hoy nos va a acompañar el Luz. Pónganse aquí. Ella va a ver. Juan Manuel de Macor. Nos va a acompañar y nos invita a la otra. No llega todavía. Yo creo que llega esto con el video. Ya, mentira. Entonces nos vamos a poner a picar en cebollita y usted, ¿cómo me lo hace esto, hija? A ver, vos, Cliver, ¿qué vas a hacer vos? Pelar papa. Esas me las va a sacar sus pepitas. Trae un platito. Ella va a sacar las pepitas y Santiago va a pelar papa, ¿lo ven? Y listo. Cuchillo pequeño. Ya, Santiago va a pelar papa y Luz, aquí nos va a sacar las pepitas de ají. Y yo le pondré esta cebollita así, grandes, largos. Voy a colocar a la carne donde está cociendo nuestra carne de cordero. Solo voy a utilizar esta vez carne de cordero. No estamos utilizando cabra y nada, depende del gusto también. Si gustan, pueden utilizar igual. Y listo, pues, papito, póngale un platito, 3, a ver, el pimiento que sacamos de la huertita. Y bueno, ya se nos está terminando ya todos los pimentones. Y como estamos, Luz, ¿con qué actividades? Ahí, compartiendo los amigos. Pues estamos trabajando, estamos en la temporada de carnaval, estamos visitando con nuestras presentaciones diferentes ferias. en el Valle Arto. Y pues, recientemente lanzamos también la producción de Miss Picholita, bajo la autoría de mi papá, Rorando Tinteros. Y pues, pueden verlo. Y muy feliz, vamos a cocinar algo muy rico, que en este carnaval se degusta en todo lado. como también en los diferentes departamentos de Bolivia. Así que, a seguir haciendo. A seguir sacando las tetas. Esto va a salir muy rico, muy rico. Aquí, acá, aquí pone las cáscaras. Pero esto lo ve. No pasa nada. Bueno, como ya lo vieron así grandotes Le he cortado y vamos a colocar Y está hirviendo, miren el cordero que está cociendo Ahí lo voy a poner a pimentitas Listo y sal a gusto No se olviden A veces el cordero es un poco duro Yo lo voy a hacer cocer en olla de presión Para un poquito apresurar Para que esté rico Siempre prueben salcito Bueno, ya va cociendo la carne Ya lo pelaron, miren, ya había pelado la papa Como ellos nos tienen que usar Ya terminaste de sacar las tetas Todito Ya, ahora vamos continuando con el arroz El arroz blanco, un plato de arroz Vamos a utilizar, ya lo tenemos en una olla Que está calentando agua Entonces le dejo yo que se encargue Bueno, vamos a lavar El arrozito para ponerle a la olla Va a quitar todo su almidón Eso Ahora lo que siempre Hace de dos aguas Aquí no Empezamos a remover Porque tienen que lavar ¿Por qué tenemos que lavar, Santi? Porque se quita el almidón Y tiene hasta almidón Y no se puede comer así El arroz con almidón Siempre se tiene que quitar A la hora de comer Lavar Antes de comer Estabas con la segunda agüita Lavando Y ya esto le ponemos a la olla A la olla con agua caliente Y... Exacto Ya tenemos que lavar Bueno, hay maneras De como lo lavan el arroz Cada quien siempre a su gusto A su estilo Como lo dejan a veces Seposando O a veces lo de tuestan O lo ponen directito a la olla ya Ahora sí Lo vamos a sacar el agüita Y ponerlo a la olla Ahí tenemos ya La ollita con el agua Y el arrocito ¿Cómo está tu arroz, Santiago? Está bien Y he puesto dos cucharadas de sal Quema bien ahora Ya, es que con esa cuchara Te vas a quemar al mover Entonces el arroz Cuando coloquen Siempre tienen que moverle Para que no se pegue Porque si se pega Se va a empezar a quemar Bueno, hasta aquí hierva Lo vamos a dejar Siempre así moviendo Hierva y después Ya no se va a pegar Ahora vamos a hacerle cocer Las vainitas de ají Porque ya nuestra carnecita ya está Entonces hay que apresurarnos Con el ajicito Una hervirita Y luego lo licuamos Bueno, vamos a removerlo Para que no se pegue Abajo Siempre tienen que probar Su sazoncita Que es la sal Siempre al gusto De cada uno A nosotros nos encanta Que esté en su punto Así que su salsita Está muy bien Si no, mi mamá Con chico te me va a dar Si hago mal el arroz Ya acaba de hervir Nuestro ajicito Vamos a sacar A un bañadorcito Con agua fría Para que no sea muy picante Que sea para el paladar Que sea para el paladar de todos Y ahora lo vamos a pasar Para licuar O también pueden molerlo En batancito Pero en este caso Lo voy a licuar Un poco rapidito Ya que el licuado Ha molido Tiene en su gusto ¿No? Ya con Un vasito y medio De agua Para que se licue mejor Bueno, lo hemos vaciado De olla La carnecita Ahí está Miren Toda una Una tijolita De cordero Ya cocido Vamos a sacar Aprovechando que este caldito Nosotros directamente Lo vamos a hacer Cozer ahí La papita Tenga la papita Luz Póngale ahí la papita La papita va a estar muy rica Con el saborcito Del caldo de carne Eso También puedes aprovecharle Este caldito Que está muy poquito Vamos a sacar También hacer Colocar siempre al arroz Ya tenemos nuestro arroz Que está cocinado Arroz blanco Para que tenga Ese saborcito A carne Pero esa pimienta Se está queriendo entrar Ahí está Un poquito más Nuestro arroz blanco Cozerá rico Ahí está Lo dejamos cociendo Dejamos la papa cociendo Bueno, ya acabó De molernos Ají Y enseguida Hacemos cocer también Pero vamos a colocar aceite Ya saben que esta parte A mí me gusta Colocar directamente El ají Aceite que tiene que calentar Tiene que calentar al caliente Porque se lo pone Se pega también uno Aunque hacia el cono sur Primero lo ponen cebolla Y ají Lo ponen Cebolla Le vamos a poner Un poquito de cebolla Yo creo Para darle un toquecito Como les dije Hacia el cono sur Utilizan un poco de cebolla Para el ají Vamos a poner Un poquito de cebolla También Aunque yo Solo simplemente Utilizo ají Para mis Cucheros Porque es más rico Pero se los vamos a poner Como estamos haciendo A estilo de cono sur Entonces le ponen A la cebollita Menudo picada Donde lo retestan Un poco la cebollita Y ahí se lo pone El ají Todo es dependiendo A gusto Ya saben Y hay punto clave En qué momento Utilizar repollo Estarán preguntando Ahorita Después Ya nos vamos a poner Voy a poner un poquito De cebollita Yo directamente Voy a poner también Aceite caliente Para que lo pueda Repostar un poquito Ahí ya tenemos La cebollita Bien repostada El aceite Y ponemos el ají Que licuado Bien claro Pueden molerlo Pueden licuar Depende de estar Bien Eso Ahí les voy a ir Cociendo y sal a gusto Sal, sal Siempre la se olviden Salsita de gusto Ahí está Ahora sí Lo dejamos cocer Por lo menos Tienen que cocer Una hora Dos horas Depende de bien Bien cocido Esto va a estar Delicioso Nosotros vamos a hacer Cocer como una hora Porque Nosotros ya le hemos Hecho hervir el ají Antes de moler Entonces Eso no Ya no necesita mucho Hay muchas personas Hasta días enteros Hacen cocer Bueno ya no tenemos La carne bien cocina Entonces lo vamos a Cortar Así Y vamos a Retostar El punto clave De este puchero Es El repollo Tiene que ir Simplemente En ensalada Y es crudo Ahora sí Hasta que esté Retostando Yo me voy a poner A picar El repollito Ahí está Esa es la diferencia De todo el puchero Lo que se conoce Ahí ponemos Y ponemos un poquito De salsa Y al repollo Vamos a cortar Y vamos a preparar Ensalada Entonces Ensalada Y el quesillo También se preguntará En qué momento Ahora nos toca preparar Y picar finito Así Así Un tosto El repollo Así Finito Pichadito Cebollita Y tomatito Y listo Está nuestro puchero A nuestro gusto Como siempre Cantar con respeto Y no vender Y ya tenemos La carnecita Doradita Muy bien Y silencio Muy bien Ya tenemos La carne doradita Empezamos a sacar Para nuestra pucherita Se ve muy rico Muy rico Y ni se imaginan El sabor que tiene Esta Es piscito Ustedes saben Las manos de mi mamá Manos benditas Ya vienen con sabor Ay carnavalito Florcita de lirio Ay carnavalito Bueno ya lo tenemos Todo el repollo Picadito Finita Miren Ahora si vamos a lavar Puedes lavar En dos aguitas Tres aguitas Depende del gusto Siempre que lo tienen Tienes que lavar bien Lavar bien Lavar bien Sacar su No lavar en dos aguitas Está picando ya cebollito Tomate la Tomatito Cebollita Y aquí Y aquí Un poquito de sal Pero si el quesillo Tiene sal No hay Ahora si Vamos a preparar Para servir Los quesitos Y verán que nos va a salir Rico Entonces preparar Así Todo esto Vamos a preparar Para nuestro cuchero Que hemos hecho A nuestro gusto Como siempre ¿Cómo está la ensalada Luz? Está muy rico Eso es lo rico Que se disfruta En este carnaval Tener la ensaladita De repollo En los pueblos En las comunidades Como bien lo mencionaba Mi mamá En el lado de Cono Sur Misque Tintín O Mereque Aiquile En varios lugares Claro que si Siempre queremos saludar También a toda nuestra gente De Aiquile Misque O Mereque Pasorapa Todo lo que es de Cono Sur Tanto clisa Punata Para que van a seguir levantando A toda Bolivia Y también Tanto interior y exterior Ahora si servimos Ahora si vamos a servir El cucharito Que tanto estamos esperando Si Ahora vamos a sacar Las papas Uy que rico Cocido En el caldito De la carne Claro que si Delicioso Ni se imagina La fragancia De este platito Que hay Y el arroz Que tenemos Ya directamente Aquí a su costadito Vamos a colocar Es arroz Ni muy aguanosa Ni muy seca Siente el excel Porque a veces Es muy aguachento Tanto como es muy bueno Entonces ahí está Está en su puntito Si Y la ensalada Viene así Esa es la diferencia Cuando se los coge Ensalada Ahí viene toda su ensalada Las carnes Así Ahora también La ensalada Se podría hacer También con el queso de cabra ¿No? Claro Exactamente Se hace con queso de cabra Pero acá no hemos podido Conseguir los otros quesos de cabra Porque estamos Como ese quesillo Que es muy agradable Ya que el queso de cabra Tiene otro gustito Ahí está El ajicito Pueden colocar un puntito así Es depende Donde está Listo nuestro puchero Es una manera muy diferente De preparar Con un corderito Ensalada Con queso Y a probar Ahora sí se dijo Si les gusta Un poco de caldito también Pueden colocar un poco de caldito Así una vez Solo que se va a mezclar Un poco con la ensalada Ahora sí Vamos a probar Delicioso A lo menos el ají Perfecto Así vamos probando Mire podemos probar Con la rucito Aquí está Un poco de ensaladita Mire ¿Quieres probar Santi? Sí Está caliente A mí de verdad Me encanta esta ensalada ¿Sí con ensalada Santi? Muy delicioso Amigos, amigas Espero que les haya gustado Esta pequeña receta Lo que es Un cuchero Mediancito De lo común Que hacemos acá Y con esto Les decimos igual Muchísimas gracias Chao, chao Gracias por seguirnos No se olviden ¿Qué? Dar la campanita Y dar like Y seguirnos En nuestro canal de YouTube Y compartir el video Claro que sí Dios les bendiga a todos Cuídense mucho Pasen bonito este mes carnavalero Disfruten Comparten en familia Como nosotros acá con familia Ahora nos toca compartir Este rico cuchero Como siempre Para nuestro video Chao Chao Se dijo a comer Se dijo No quieres amarme Yo no sé por qué No quieres amarme Yo no sé por qué Te vas de Milano Y yo amándote Te vas de Milano Y yo amándote Huele Vuelve 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 junto a mí Vuelve Solo para mí A la sonda, a la sonda, Cholita Bailando, bailando